Doy paso a Arpo, que creo que es quien va a presentar a los ponentes. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Tubau, de Información Obrera. Hoy tenemos el placer de compartir con los compañeros portugueses esta sesión aniversario de la Revolución de Abril. Es evidente que estamos en una situación excepcional. Todos los medios, los gobiernos, la prensa, hablan de una crisis sanitaria. No es una crisis sanitaria. La crisis sanitaria solo es una forma, uno de los aspectos de la crisis que sacude todos los países, el sistema en su conjunto, o sea, el sistema de producción capitalista. Y es una crisis, en primer lugar, de eso. La incapacidad del sistema de producción capitalista a dar una salida, una respuesta de vida y de progreso a la humanidad. Pero, evidentemente, el sistema capitalista no va a caer por sí mismo. Hace falta la acción consciente de los trabajadores de la población oprimida para acabar con él. Y es por ello que tiene una importancia particular explicar, debatir entre nosotros el significado de una revolución. La revolución de abril, el 25 de abril del 74, fue, en cierta medida, una expresión del intento de dar una respuesta por parte de las masas trabajadoras y la población oprimida a los desastres que provoca el sistema capitalista. Hoy tenemos entre nosotros a dos compañeros, camaradas para mí, Carmelinda Pereira y Aires Antonio Rodríguez, que vivieron personalmente estos acontecimientos. Como militantes revolucionarios portugueses, participaron en la revolución que se inició después del golpe de Estado el 25 de abril del 74 y ocuparon un lugar, junto con millones de trabajadores, campesinos y jóvenes, un lugar protagonista. Ellos lo explicarán, yo no voy a sustituirlos en su, digamos, conferencia. Yo simplemente quisiera aportar un testimonio personal. En aquel momento vivíamos en España bajo la dictadura franquista, en Portugal había la dictadura de Salazar Caetano. Hablaban dos dictaduras que tenían cosas comunes, pero colocaron al pueblo portugués y a los pueblos de España de espaldas. La revolución de abril significó abrir para todos los pueblos de España al pueblo portugués. Y estamos en esta, en cierta medida, en esta situación. Somos dos países que dejamos de vivir de espaldas y compartimos, compartimos, y como militantes aún más, experiencias y combates comunes. La revolución de abril evidentemente aceleró la crisis de la dictadura en España. Grandes movilizaciones ocurrieron ya durante el año 75. Y después de la muerte de Franco, el 20 de noviembre del 75, se aceleró un proceso pre-revolucionario que planteaba abiertamente una revolución y acabar con todas las instituciones del franquismo. Yo me acuerdo personalmente, no solo que seguíamos con pasión lo que ocurría en Portugal, sino cómo esto se tradujo en el Estado español. Os acordáis, algunos de vosotros, por edad, que en febrero del 76 hubo unas grandes movilizaciones por la amnistía. En marzo, abril, mayo del 76 hubo grandes movilizaciones de los principales sectores de la producción por reivindicaciones obreras más sentidas, entre ellas la libertad sindicada. Y en enero del 77, después de la matanza de Atocha, estábamos en puertas, precisamente, de un estallido revolucionario en todo el país. Y es de ahí donde algo muy importante ocurrió, algo que tenemos que sacar las lecciones porque, en cierta medida, se está intentando repetir hoy, en el Estado español y en otros países, esta situación. El régimen, bien aconsejado por los gobiernos europeos, y no solo, y los diferentes aparatos internacionales que preservaban el orden mundial, intentó una operación de reforma con el apoyo abierto y directo de la dirección, en aquel momento, de Carrillo del Partido Comunista y del PSOE de Felipe González, con el apoyo directo o indirecto también de los partidos nacionalistas, vascos y catalanes. Y se inició, no sin altibajos, el proceso de reforma política que se tradujo en las elecciones de junio del 77 y en octubre con la firma de los Pactos de la Moncloa. Pactos políticos y sociales que sirvieron para impedir, para desviar el proceso revolucionario e intentar consolidar un régimen bastardo de la monarquía heredada de Franco, a costa, evidentemente, de algunas conquistas y libertades que tuvieron que ceder. No me extiendo más. Todas las fuerzas de la contrarrevolución a escala internacional hicieron lo imposible para impedir que la revolución estallara en España y abrieron la vía al régimen que hoy sufrimos, 40 años después, y el cual hoy, de nuevo, está cuestionado por la incapacidad del régimen y sus instituciones y sus gobiernos de hacer frente a la pandemia. Hoy, y con eso concluyo, la resistencia se está organizando, está surgiendo. Hemos visto estos días las protestas de los sanitarios en el Hospital Severo Ochoa, en Madrid, en el Hospital Clínico de Barcelona. Los trabajadores de Nissan llaman a la huelga indefinida a partir del 4 de mayo. Es evidente que son los signos anunciadores que en las próximas semanas, en los próximos meses, una explosión social está en camino o es previsible. Entonces, yo creo que como militantes que, apegados a la lucha por la emancipación de los trabajadores y de los pueblos, estamos con nuestra clase, como estuvimos en el 74 y en el 75 en Portugal y en España, y a pesar de los años que han transcurrido, las cuestiones siguen pendientes, el combate por la emancipación social y democrática de los trabajadores y de los pueblos, que implican, en última instancia, el poder político y expropiar el capital. Muchas gracias. Vale, pues tiene la palabra entonces Carmelina. El aniversario de la revolución de abril de 74 es este año marcado por el accidente del virus pandémico, que en el espacio de algunas semanas se desabar gran parte de las estructuras del sistema capitalista a escala mundial. Un desabamento cujas consecuencias y el afundamiento de todas las economías tal es el su grau de parasitismo y de decomposición. Los señores del mundo temem ahora aquello que todos saben poder ser previsible, la revolución generalizada de los pueblos que no quieren continuar a morir ni de enfermedad, ni de enfermedad, ni de enfermedad, ni de enfermedad. Los caminos que terán las movilaciones y las saídas que assumen en cada país, aunque en su existencia sean comunes, irán revistir, contigo, formas y perspectivas propias de cada país, de acuerdo con su experiencia de lucha de sus poblaciones. En Portugal, el país donde continúan vivas, apesar de todo, importantes conquistas de la revolución, como las formas organizativas que esta dejó, incluso que torcidas y deformadas, es el caso de las comisiones de trabajadores en grandes empresas, lo que aparece como normal para muchos milhares de militantes y trabajadores es retomar el 25 de abril de 1974. A aspiração a retomar el 25 de abril, hoy, es formulada por la dirección del Partido Comunista, en palabras de orden como la renacionalización y el control de los sectores estratégicos de la economía, y la banca, la energía, el transporte aéreo, la proyección de los despedimientos, etc. Pero estas informaciones, esta afirmación que es muy importante, los trabajadores preguntan, ¿cómo es que esto puede ser hecho? ¿Qué pasos van a ser dados en los locales de trabajo para proibir de facto los despedimientos? ¿Cómo es que las organizaciones sindicales se dispuen a agir para proibir los despedimientos? ¿Para impedir que ellos se concretizan? ¿Qué están a acontecer a los milhares y milhares? Son estas preguntas que los trabajadores hacen y están desiludidos porque ellos no vean tanto a manera como concretizar estas afirmaciones. El su movimiento está fechado. Esta experiencia de práctica de direcciones de organizaciones sindicales ocupadas por milhares de militantes del Partido Comunista, bien como a Central Sindical Principal, que agrupa a esmagadora mayoría de los trabajadores sindicalizados en Portugal, a CGTP, hace con que muchos de estos militantes procurem las razones de los fracazos. Y preguntan, ¿por qué se pasa las cosas de esta manera? ¿De dónde viene el PCP? ¿Cuál es su historia? Son las preguntas de militantes que están en un movimiento sindical organizado, y que procuran una respuesta porque quieren agir. Las respuestas solo podrán ser dadas, no con grandes análisis teóricas, pero con ejemplos de nuestra experiencia recente, la experiencia de la Revolución de Abril. Las revoluciones no se inventan. Cuando ellas acontecem, como fue el caso de la Revolución en Portugal, las clases trabajadoras arrastan para el su lado todas las camadas de la población y procuran, a partir de sus reuniones y assembleias, elegir los sus delegados y las respuestas para los problemas con los cuales están confrontadas. Los trabajadores portugueses hicieron eso y percibieron que era necesario controlar el poder del Estado. Voltaron-se para los partidos políticos que pensaron ser capaces de asumir el poder a cuenta de sus intereses. Pero, governar a cuenta de los intereses del pueblo, a cuenta de la Revolución iniciada, implicaba procurar los aliados políticos capaces de romper con cerca de las instituciones del capital, que en Portugal estaban en proceso de desmoronamiento. Que implicaban que estos partidos, el PS y el PCP, asumissem a partir de sus direcciones, lo que los trabajadores de las empresas multinacionales instaladas en Portugal, comenzaron ellos propios a hacer, ligando-se con los trabajadores de las empresas de los países multinacionales, como el caso de la Alemania o la Suecia, y procuraron alianzas para obligar a las multinacionales en Portugal a satisfacer las sus reivindicaciones. Y conseguieron. Hay ejemplos concretos en el sector téstil, en la fábrica Timex, los relógios, que fue celebrada por la alianza entre los trabajadores portugueses y los trabajadores alemanes. ¿No sería normal los dirigentes de estos partidos procurarem, de forma aberta, con los partidos iguales, los otros países, un intercambio, una articulación, para ayudar a revolución portuguesa? Era esto que los trabajadores esperaban. Y recordamos que la revolución portuguesa ayudó a acelerar las movilizações y la queda de dictaduras, como fue el caso de la Vossa, de la dictadura franquista, o la dictadura de los generales en la Grécia. Recordamos como los trabajadores del Estado español, en esa altura debajo de la dictadura de Fros de Franco, escribieron en las paredes, Portugal, aquí tan cerca, ¡viva la República! También, en esa altura, me lembro de un dirigente del PS, Ministro de Agricultura, López Cardoso, afirmar que la revolución era como una mancha de óleo, tendiendo a alastrar por toda la Europa. Y, en esa época, los señores del mundo bien lo percibieron, la contra-revolución bien lo percibieron. Para ellos era urgente confinar la revolución portuguesa, era urgente impedir que la alastrase pelas terras de España. Y eis que todos se pusieron de acuerdo, con la ayuda prestigiosa de Mário Soares, que el silencio cumple-se a dirección del Partido Comunista Portugués, para que la dirección del Partido Socialista Obrero Espanol, PSOE, renunciase a sus valores republicanos y aceptase que el Partido Comunista Espanol, PSOE, ligado a la burocracia de Moscú, tal como el PCP, assinar un pacto con la monarquía franquista, el Pacto de Moncloa, cujo contenido los trabajadores del Estado Espanol bien conocen en práctica. Para nosotros, trabajadores portugueses, este pacto fue el confinamiento de la Revolución de Abril, no seguimiento del Golpe de Estado de 25 de Novembro de 75, y más tarde, la subordinación al FMI y al CEA. Las políticas y las direcciones de las organizaciones tradicionales de los trabajadores, los partidos socialistas y comunistas, plantaron los obstáculos a la movilización de las clases trabajadoras de nuestros países. Fue lo mismo que ellos hicieron para travar la vaga revolucionaria de salida de la Segunda Guerra Mundial, dando origen a la división de Europa entre el Oeste y el Oeste, etc. Pero estas dos grandes fuerzas políticas, una subordinada a la burocracia del Kremlin, y otra constituyendo la socialdemocracia internacional, están actualmente, en la mayor parte de los países, de los partidos muy enfraquecidas, desacreditadas o hasta destruídas. ¿Dónde están estos partidos? En Italia, en Francia, que es feito de PCA en España. Apesar de su fracaso, en términos de organización, la subordinación a las necesidades del gran capital financiero continúa. O assumiendo directamente el gobierno del país, como en Portugal, o controlando las organizaciones de las clases trabajadoras, de los sindicatos, también en Portugal. Así, las dificultades de los trabajadores para unificarse estas luchas, no desaparecerán, aunque puedan tomar otras formas. Cabe a los militantes que tuvieron la vivencia de tantas situaciones, de atropelo y traición, procurar los meios para ayudar a construir la movilización, a partir de las reivindicaciones concretas de los trabajadores. Es, en este proceso, hacer el balance de nuestra propia experiencia y patrullarla con las generaciones más nuevas. En Portugal, este camino permite reatar con todas las conquistas de abril, reatar con la revolución. Una revolución que procuró la fraternidad y la cooperación entre los pobres, sin subordinación en la exploración de unos por los otros, y que no tiene otra salida, si no continuar en esta línea. Gracias, Carmelinda. Aire, te pongo el mic. Hace 46 años, en el día 25 de abril, hay ocurrido un levantamiento de militares contra 48 años de dictadura, abriendo la vía a un proceso revolucionario a partir de la fraternización entre soldados y populares concentrados cerca del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y que se han dirigido a la refatura de la policía política, la PIDE, aprisionando los PIDES, como se llamaban, y obligando a su desmantelamiento. De seguida, han avanzado a las prisiones políticas en la zona de Lisboa, liberando los prisioneros políticos. Este movimiento de ocupación de las instituciones de la dictadura se ha extendido de inmediato a todo el país, del norte al sur, de las grandes ciudades a los pueblos del interior. Las poblaciones se concentran diante de las alcalderías, órganos de confianza del antiguo régimen y exigen la limpieza de sus dirigentes y lo reemplazan de inmediato por personas en quien confían. En las zonas industriales de los alrededores de Lisboa y Setúbal, Setúbal, donde se concentraban los astilleros, los trabajadores se reúnen en asambleas de trabajadores para limpiar las administraciones, todas ellas comprometidas con la dictadura. En el mismo tiempo, eligen las comisiones de trabajadores para garantir el normal funcionamiento de las empresas. Este proceso se desarrolla en las diferentes regiones y sectores de actividad del país. En la banca, por ejemplo, las comisiones de trabajadores, además de ser un elemento fundamental en el proceso de nacionalización del sector, han sido un elemento llave en relación con la comisión de trabajadores de la compañía aérea, la TAP, para impedir la escapada organizada de capitales al Brasil, donde encontraron Brasil los dirigentes políticos, los dueños y los responsables de los grupos financieros relacionados con el anterior régimen. Al mismo tiempo, era necesario presentar una perspectiva política que respondiera a las aspiraciones de las masas populares en el movimiento, en las ciudades y los campos para cambiar la sociedad portuguesa e inscribir en una constitución todos los derechos políticos, democráticos, sindicales y sociales que no existían en el régimen dictatorial después. Esta perspectiva se ha materializado en la propuesta de una Asamblea Constituinte Soberana con la participación de todos los partidos existentes y que ha ocurrido un año después, en el 25 de abril de 75. Una mayoría importante y significativa de los partidos que se reclamaban de la clase obrera, en particular del Partido Socialista, ha salido de estas elecciones. lo trabajo en el grupo parlamentario del Partido Socialista, lo cual yo hacía parte juntamente con la compañera Carmelinda, ha sido de una gran importancia para redatar el proyecto de constitución. Integrando las propuestas de militantes más conectados con las masas populares y las masas trabajadoras, ha sido posible preparar un proyecto donde estaban inscritos los derechos, las libertades y las garantías. Las discusiones artículo por artículo, línea por línea, han permitido inscribir en el texto constitucional las comisiones de trabajadores, sus atribuciones, su modo de elección incluso un sistema proporcional que garantía una representación de las diferentes fuerzas competidoras. Tal como en la materia sindical, lo derecho de huelga, lo derecho a la libre constitución de sindicatos, lo derecho de huelga sin condiciones y a la libre contratación colectiva. igualmente, el derecho a la salud, a la enseñanza gratuita y a la seguridad social universal y solidaria, estos derechos han sido inscritos en la constitución después de una batalla dura y no hemiciclo para los hacer aprobar. Ha sido necesario hacer frente a las fuerzas de la derecha y algunas trampas que el grupo parlamentario del PSP por veces montaba. Pero estos derechos son en grande medida el producto del movimiento práctico de los trabajadores en los días que se seguirán al levantamiento militar de abril en las empresas, en los campos, en las ciudades y pueblos de norte. De norte a sul del país. Estos derechos son conquistas que, a pesar de las sucesivas revisiones constitucionales, constituyen no apenas una referencia en la lucha que los trabajadores conducen en defensa de sus puestos de trabajo, de la escuela pública, del Servicio Nacional de Salud, la seguridad, la seguridad social universal y solidaria, pero son todavía importantes puntos de apoyo contra las medidas impuestas por los sucesivos gobiernos, incluso el gobierno actual del Partido Socialista. La movilización y la resistencia de los trabajadores de la salud, en particular en estos últimos años de los médicos a los enfermeros y a los ayudantes de salud, con las populaciones, a través de las comisiones de usuarios, en defensa de un Servicio Nacional de Salud Público, universal y eficaz, contra estas políticas de desinversión social, se ha exprimido y se está exprimiendo ahora en el combate a la pandemia viral. Hay sido el hecho del Servicio Nacional de Salud en Portugal no haber colapsado que ha evitado el difundir la pandemia con las dimensiones y las consecuencias que ha ocurrido en otros países de Europa y no son las cualidades de obediencia del pueblo portugués como refirle la Prenta Nacional e Internacional. Hoy, más do que nunca, para hacer frente a la crisis sanitaria, para reconstruir el país, es necesario defender y recuperar las conquistas de abril. Es necesario invertir la política de desinvestimiento en la salud, en la escuela pública, en el medio ambiente, tal como es necesario revocar las normas más graves del código laboral, en particular la caducidad de la contratación colectiva. Es necesario renacionalizar los sectores estratégicos de la economía, la banca, la energía, los combustibles, la ferrovia, los transportes, entre otros. En suma, es necesario retomar el camino abierto con el 25 de abril. Yo lo que les pediría tanto a Carmelinda como a Aires, no sé que eran jovencísimos seguros cuando la revolución, cómo fue la primera asamblea constituyente, cómo se eligieron, qué discusiones habían y cuál ha sido el proceso que luego ha ido generando en la revolución portuguesa. O sea, cómo poco a poco se han ido perdiendo cosas y sin embargo, pues también destacar lo que decía Aires, de que hay muchas cosas que continúan todavía. Recuerdo que hubo con el tema de las pensiones, se echó para atrás, el Tribunal Constitucional echó para atrás un recorte de las pensiones, precisamente apoyándose en alguna de estas conquistas. Entonces, no sé, os haría la pregunta a Carmelinda y a Aires, un poco de vuestra experiencia personal, cómo funcionaba la asamblea constituyente y cómo el problema, cómo empezó a degenerar la revolución o se fueron perdiendo parte de estas conquistas que se han ido perdiendo con el tiempo. Y yo le diría a Ángel que no sé si puede resumir un poco la intervención de Carmelinda aunque luego se vaya a escribir. He terminado. Vale, han pedido la palabra también Xavier y Luis. Le doy la palabra a Luis y a Xavier y luego responde Carmelinda y ¿os parece? Y hace también el resumen de Narcos y ¿le parece bien? Sí. Vale, pues Luis tienes el micro abierto. Bueno, yo quería brevemente comentar una diferencia importante entre la revolución portuguesa y el supuesto advenimiento de la democracia en España pero una diferencia que ilustra muchas cosas. Si mal no recuerdo la sede de la policía política de Salazar fue asaltada por el pueblo y los archivos quemados en la calle. Sin embargo a mí me detuvieron en el año 76 la segunda vez y cuando visité las instalaciones de la brigada político social me encontré que donde antes ponía un cartel brigada regional de investigación político social habían tapado con un papel político social y ponía brigada regional de investigación el personal era el mismo los métodos no se atrevieron a que fueran los mismos porque ya en aquellos tiempos no sabían si el que tenían sentado enfrente podía ser mañana su jefe en mi caso no sucedió pero yo creo que es muy importante el haber tragado con esa panda de jueces guardias civiles policías y tal que lleva el monarca colgado de la levita y que una dictadura buen día bueno yo quería señalar una cosa brevemente hay un informe que no es muy conocido de la organización mundial de la salud y el banco mundial de septiembre de 2019 el pasado mes de septiembre donde hablaba de que se avecinaba una pandemia y decía que acababa el párrafo diciendo el mundo no está preparado efectivamente el mundo capitalista no está preparado para atender ninguna de las necesidades principales de la población me parece que es muy importante señalar lo que significa la revolución portuguesa a revolucionados clavos de abril 64 como en su momento había sido la revolución de octubre 17 en Rusia en el sentido de efectivamente abrir la salida para que la humanidad pueda resolver sus problemas y en función de la trayectoria posterior hay una cosa que si queréis Carmelinda y Aires me gustaría que comentarais es como deriva la situación que al final justifica hace necesaria la constitución del POUS del que vosotros ocupáis un papel muy importante ligado también a vuestra condición de diputados previamente etcétera tanto el por qué y el cómo se constituye si os interese explicarlo brevemente a mí me gustaría porque me parece que plantea una cuestión fundamental a la que estamos confrontados en todos los sitios todos sabemos que no hay salida individual a los problemas sociales y que sólo la organización independiente de los explotados las explotadas para luchar incondicionalmente por sus derechos puede abrir esa salida que decía para resolver los problemas obrigado como funcionaba a assembleia constituinte yo fui eleita deputada para a constituinte para assembleia era a deputada más nueva y traducido aires era la deputada más joven y era una de las pocas mujeres en la assembleia y era una de las pocas mujeres en la assembleia nunca tinha sonhado en la mi vida entrar en aquel parlamento yo no había nunca pensado de entrar en este en aquel parlamento la mayoría de dos componentes dos deputados eran más velhos la mayoría de los diputados eran más viejos y eran quase todos doutores advogados y quase todos eran doutores abogados mas había un grupo de deputados que eran de misma condición que mi condición pero había todavía un grupo de deputados que eran de la misma condición que yo eran trabajadores que vinieron de lucha de los trabajadores que venían de la lucha de los trabajadores eran militantes operarios militantes obreros de las comisiones de trabajadores de las comisiones de trabajadores como da cintura industrial de Lisboa y de la zona industrial de Lisboa y del Porto y del Porto Partido Socialista era mayor el grupo parlamentario del Partido Socialista era lo más grande y las propuestas para serem aprovadas en la Asamblea primero eran elaboradas eran discutidas y elaboradas nos respectivos grupos parlamentarios y no caso del PS en el caso del Partido Socialista los militantes que eran deputados reunían en la sede del PS todas las manhãs los militantes que eran deputados reunían desde la mañana en la sede del Partido Socialista discutían allí a forma que debían assumir los artículos de la Constitución y discutían allá la forma que deberían tomar los artículos de la Constitución yo quiero contar aquí un ejemplo sobre el caso de Comisión de Trabalhadores y del control de gestión de empresas sobre el caso de las Comisiones de Trabajadores del control de gestión de las empresas han sido los militantes de Oporto de Comisión de Trabalhadores de una grande fábrica de Porto la Comisión de Trabajadores de una grande empresa de Oporto la EFASEC que disseram que era preciso ficar escrito a constituir comissones de trabajadores y a exercer el control de gestión de empresas Han sido ellos que han dicho que era necesario ficar inscrito en la Constitución que los trabajadores tenían derecho a elegir comisión de trabajadoras y con derecho al control de gestión tal como fueron estos militantes que escreveran igualmente estos militantes han escrito que propuseram na sede do PS que as conquistas que as nacionalizações las nacionalizaciones eran conquistas irreversíveis das classes trabajadoras que ficasse escrito que las nacionalizaciones eran conquistas irreversibles de la nación cuando llegaban al fin de manhã otros deputados do PS cuando llegaban al final de la mañana otros deputados del Partido Socialista que eran los doutores los doutores los intelectuales los intelectuales que no tinham hábitos de disciplina de chegar no inicio de manhã a una reunión que no tenían los hábitos de disciplina de trabajo de llegar por la mañana llegaban cuando fue el caso de estos artículos ficaram extremamente zangados cuando han descubierto estos artículos se han quedado enfurecidos que no podía ser así que la Constitución no podía ficar así escrita la Constitución no podía quedarse así con estas cosas inscritas en la Constitución era impossível las empresas poderem divulgar o seu novel era impossível las empresas difundir su novel pero ellos no tenían la mayoría y sobretudo ellos no tenían atrás de les a mobilización que los militantes de las fábricas que allí se encontravam tenían y la seguridad que aquellos representantes que estaban allá tenían de las fuerzas obreras que representaban y estes artículos ficaran así inscritos en la Constitución porque el Partido Comunista que era contra las comisiones de trabajadores no podía oponerse a estos artículos en la Assembleia y los partidos de la burguesía no tenían capacidad para impedir su aprovación y los partidos de la burguesía no tenían capacidad para impedir su organización Fue así que la Constitución fue siendo redigida Fue así que la Constitución ha sido redactada Las comisiones de trabajadores y el control de gestión todavía se encuentran inscritas Las conquistas irreversibles das classes trabajadoras desapareceram Han sido revocadas Cuando fue assinado el tratado de Maastricht cuando ha sido firmado el tratado de Maastricht que dice que a concorrencia es libre y nada puede obstaculizar que ha dicho que la competencia la competencia es libre y persona nadie puede impedirlo Fue feita una revisión de Constitución Hay sido hecha varias revisiones para alterar este artículo das nacionalizações Para cambiar este artículo de las nacionalizaciones Ficou então autorizado a privatización da banca Se hay que dada entonces legalizada la privatización de la banca Los sectores estratégicos como la energía Los combustibles Mas Portugal ficaria con o Estado portugués ficaria con 51% Pero lo Estado portugués se quedaría con 51% As multinacionales no aceitaram isso Las multinacionales no han aceptado esto E puseram o Estado portugués no Tribunal Europeu de Justiça E han puesto un proceso al Estado portugués en el Tribunal Europeu de Justicia E na legislatura seguinte de maioria PS com António Guterres à cabeça E la legislatura seguinte con del Partido Socialista en maioria y con António Guterres Fueron obligados o PS aceitou fazer una nueva revisión de Constitución El Partido Socialista ha aceptado una nueva revisión de la Constitución Y retiró los 51% Y ha retirado los 51% que estaban previstos Dejando ficar apenas o direito às Golden Share que são unas ações especiais nestas empresas Dejando apenas lo derecho a las Golden Share que son ações especiais que permiten a acciónes que son acciónes particulares particulares nestas empresas Permitir que o Estado portugués pudesse intervir de algún modo na gestão na administração destas empresas Permitido que el Estado pudera de una certa forma intervenir en estas empresas Estas Golden Share también ahí as multinacionais o capital financeiro no aceitó y también el capital financiero no hay aceptado y exigió siempre el fin de las Golden Share y hay exigido por termo a las Golden Share y fue con la Troika y con la Troika que estas Golden Share desapareceran que estas Golden Share han terminado y en este momento el Estado portugués no tiene ninguna posibilidad de intervención en los sectores de energía de Galp a EDP o las telecomunicaciones no tiene ninguna influencia en la energía la Galp que es la empresa que los combustibles y las telecomunicaciones portanto este es un ejemplo como levó tantos anos a eliminar da Constituição una conquista que estaba lá gravada este é um exemplo desculpa repete lá Carmelinda este es un ejemplo de proceso como é difícil este es un ejemplo de como es difícil face a resistencia encarniçada de los trabajadores portugueses portugueses portanto las cosas no son como Mário Soares decía las cosas no son como Soares decía la la constitución es un papel que se fuera necesario se resga de China de bueno oh camaradas yo penso que esta intervención de Carmelinda fala castellano perdón perdón yo creo que esta intervención de Carmelinda explica muy bien lo que ha sido lo trabajo en la en la constituyente y la preparación de la importancia que este trabajo ha tenido para inscribir en la constitución estos derechos que continúan con puntos de apoyo conquistas muy importantes sobre las cuales se apoyan los trabajadores y que se ha verificado ahora por ejemplo en la salud como yo he dicho y yo creo que no se trata de una característica especial del pueblo portugués es la conquista del Servicio Nacional de Salud por la lucha que hay continuada su personal que ha impedido que el Servicio Nacional de Salud haya colapsado y evitando este colapso ha sido esto que ha atenuado la importancia de la pandemia yo gustaría sobre todo aquí ahora de adicionar en relación con las comisiones de con lo trabajo en la Asamblea y el trabajo fuera de la Asamblea porque lo que era importante era que nosotros estábamos en la Asamblea como Carmín ya decía y la preparación pero teníamos días que íbamos junto de la gente con quien trabajaba yo en la época era responsable de la zona central del país por la parte del Partido Socialista y de ahí he hecho el centro de Marinha Grande que era una zona de importancia industrial de vidrio pero en todo alrededor la zona centro iba abajo de Oporto hasta cerca de Lisboa toda esta zona y nosotros discutíamos en los locales del Partido Socialista como ayudar a la constitución de las comisiones de trabajadores y las principales empresas de la región y eso ha sido importante porque redactábamos los estatutos de la comisión y ha sido con base en la redacción de estos estatutos que habíamos implementado en la discusión en el grupo parlamentario implementábamos si hay inscrito en la constitución estos derechos a partir de los estatutos que nosotros redactábamos yo he ayudado en las empresas vidreras de aquí en la empresa La Celulose cerca de Figueira da Foz en las cerca de Aveiro también en las empresas redactando los estatutos con los compañeros socialistas que después los presentaban en las asembleas y es importante la marca que esto hay dejado este trabajo más importante estas marcas son las marcas de que la internacional la cuarta internacional hay marcado en la revolución portuguesa porque nosotros no habíamos inventado las comisiones de trabajadores pero habíamos ayudado a desarrollarlas porque sino la política del partido comunista portugués impuesta por el estalinismo era de limitarse a la organización sindical porque detenían la central sindical la CGT y sin derecho tendencia pero eso hay dejado las marcas que al corriente de este periodo se han verificado por ejemplo en luchas que han marcado la vida política actual la lucha de auto Europa ha sido a partir de la comisión de trabajadores de alta Europa más a Norte ahora no me acuerdo pero Carmelinda me bueno no te entiendo pero ha sido la comisión de trabajadores y lo importante yo compañeros gustaría dar este ejemplo por veces me acontece que en la calle me encontrar gente que me dice te acuerdas cuando me has propuesto para la comisión de trabajadores la empresa tal y tal esto son las marcas una de las marcas como de nuestra política en la revolución y más do que el nombre del partido partido operario de unidad socialista ha sido esta actividad que ha dejado marcas y puntos de referencia a la cual nosotros estamos racionados ya ya eres tú gracias aires tenía la palabra valentín y blas le doy la palabra valentín le pongo el audio ya 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 sí bien y bueno muchas gracias camaradas por vuestra explicación yo tengo algunas dudas de lo que decís no cuando habláis de las comisiones de trabajo me imagino que es cada una en una empresa pero esas estarían en la intersindical imagino participar no estaban en la intersindical era porque de alguna manera en aquel momento había una discrepancia entre el partido socialista y el partido comunista portugués el partido comunista que ese problema también lo tuvimos en España con las comisiones obreras con el tema de hacer un sindicato único y centralizado o hacer secciones sindicales el PC defendía creo yo el PCP defendía la intersindical mientras que el PES que defendía que hubiera sindicatos distintos por eso me faltaba ahí esa parte de hecho en el libro en un libro de memorias de de Mario Suárez que es una entrevista con una periodista que conoceréis de allí no me acuerdo ahora el nombre el libro se llama dictadura y revolución él dice que él se apoyó en Irving Brown para que le ayudase a montar la UGT en en Portugal ¿no? el sindicato de tal y cuando uno va a internet y mira la biografía de este Irving Brown se da cuenta que es un agente de la CIA que es un hombre que colaboró con la Red Gladio que colaboró con montar sindicatos digamos contrarios a la mayoría en muchos países entonces parece que no sé si es esas cosas las que en cierto modo os hicieron salir del Partido Socialista porque él mismo en su biografía dice que en ningún momento creyó en la revolución y en hacer todas esas formas y ese proceso que habéis explicado muy bien de cómo se hizo una constitución muy socialista de hecho todavía en el primer párrafo de la constitución sigue apareciendo la palabra socialismo en la constitución portuguesa pero luego efectivamente como bien ha explicado Carmelinda fueron poco a poco año a año desmontando todos los logros de la revolución como la nacionalización de la banca se la devolvieron otra vez a Champalimó se la devolvieron a Melo y en fin es un proceso muy interesante yo le voy a pedir a Jesús Béjar que me deje el contacto quizá de aire porque entiende castellano para algunas notas estoy escribiendo un libro sobre el 25 de abril que me pueda decir que errores cometo y ahora ya lo dejo porque bueno prefiero oíros a vosotros que no hablar yo gracias gracias por vuestras palabras gracias Valentín Blas te pongo el audio vale bueno primero yo también quiero dar las gracias a Carmelinda y a Aires por la por la explicación de viva vamos de lo que sucedió en la revolución yo quiero decir que la diferencia que hay entre la revolución en Portugal y nuestra lo que llaman la transición pues obedece primero a un grado de crisis del régimen en un sitio y en otro porque en Portugal el régimen se dividió con el golpe de estado sea cual fuera la intención de los que se revelaron y que eso abrió una brecha que permitió al pueblo manifestarse con toda su fuerza de ahí la destrucción de las instituciones de la dictadura salazarista o incluso la constitución de las comisiones de trabajadores a las que se refería aires la revolución en Portugal lo que provocó fue el pánico de todos los capitalistas de todos los dirigentes en Europa y más allá claro si lo de Portugal pasaba en España Europa podía vamos trastabillar no sé cómo decir la revolución hubiese sido posible en otros países y en cualquier caso eso era insoportable de tal manera que a iniciativa de Estados Unidos y con la colaboración de Rusia se hizo una conferencia en el Sinki que lo que vino a acordar es que eso había que pararlo que no podía haber más revolución y que impuso bueno los partidos socialdemócratas y comunistas contentos porque su orientación política suponía la colaboración con el capital con las derechas para impedir otra revolución y de ahí que en España como dijo como en su testamento dejó franco dicho esto está atado y bien atado poneros todos al lado de mi sucesor que es Juan Carlos de Borbón de la monarquía en última instancia y ayudarle porque esto tiene que seguir así de ahí que plantear el falso dilema entre dictadura o democracia cuando democracia en España solo puede ser república y la dictadura en realidad era la monarquía que era la continuación del franquismo yo creo que esto es una experiencia que hemos vivido en aquella época tanto el partido socialista como el partido comunista eran partidos muy fuertes hoy 40 años de seguir esa política los ha desprestigiado muchísimo y los trabajadores y los pueblos de España pues ya tienen esa experiencia la próxima crisis porque vamos a ver qué pasa de hecho bueno no quiero insistir más la próxima crisis los trabajadores ya no no van a caer tan fácilmente en trampas de ese tipo y la república es lo que se abre como una perspectiva política que pueda solucionar los problemas en España y que bueno pues en eso estamos y en eso tenemos que estar en agrupar por la política para hacer realidad las reivindicaciones de los trabajadores por la derogación de las contrarreformas etcétera etcétera y bueno eso quería decir nada más muchas gracias Blas no sé si si hay alguien que quiera pedir la palabra además de que tiene que tenemos problemas para reiniciar ahora yo nada más que diría que si si Aires quiere comentar alguna cosa con lo que ha dicho Valentín y después a partir de aquí pues ya que terminásemos la reunión pues Aires yo voy a dar la palabra a Carmen Linda sobre que lo que hay puesto Valentín sobre la cuestión de la constitución de la UGT y la batalla que habíamos trabado contra esto Carmen Linda quieres hablar sobre la carta abierta si si cuando cuando de espacio de espacio el proceso de revolución el Partido Comunista era contra la formación de comisiones de trabajadores y en el proceso de la revolución el Partido Comunista era contrario a las comisiones de trabajadores pero no podía impedirlas porque el resultado era un movimiento normal para los trabajadores reunirem en las secciones era el movimiento normal de los trabajadores que reunían en las asambleas elegían delegados y formaban conselhos de delegados soviéticos elegían delegados y formaban conselhos de delegados que eran soviéticos pero lo hacían en las empresas en las escuelas en las escuelas con conselhos de gestión democráticos delegados sector por sector delegados sector por sector as comisiones de trabajadores no no son a base de formación de UGT de manera ninguna de modo algun al contrario la UGT se ha constituido por necesidad de capital financeiro partir a clase operaria portuguesa por la necesidad del capital financeiro de quebrar la clase obrera portuguesa y tiraron para poderem hacer para poder hacerlo torrescoto torrescoto afirmó publicamente há algunos años num coloquio sobre sindicalismo en portugal hay afirmado en algunos años después en una conferencia sobre el sindicalismo para la cual yo también tenía sido convidada a la cual yo había sido invitada que los militantes que tenían sido expulsados del PS los militantes que habían sido expulsados del Partido Socialista y que dirigían la Comisión de Trabajo del Partido Socialista a los cuales pertencía yo era la Coordinadora de la Comisión de Trabajo del Partido Socialista en Lisboa y fueron expulsos para poderem constituir a UGT y habíamos sido expulsados para que se pueda constituir la UGT y como pudieron hacer y como han podido hacerlo tiraron partido de la aspiración organizada de los militantes Socialistas que querían democratizar las organizaciones sindicales que querían democratizar las organizaciones sindicadas contra la posición de dictadura del Partido Comunista que controlaba todos los sindicatos contra la posición de verdadera dictadura del Partido Comunista que controlaba todos los sindicatos y perseguía los militantes que no estaban de acuerdo con el Partido Comunista que perseguía en las Assembleas y fuera los militantes que no estaban de acuerdo con el Partido Comunista Y defendían una verdadera unidad sindical que nessa altura pensábamos que debía ter a forma de un derecho de tendencia y esta aspiración de los socialistas que querían una unidad sindical pero con el derecho de tendencia Y tínhamos construído tínhamos aprovado una carta aberta Y había sido aprovada en la Comisión de Trabajo a partir de militantes con posiciones en empresas importantes la Timex A partir da banca a dirección del sindicato de trabajadores da banca A partir del sector de la banca la dirección del sindicato de la banca dirigió una carta aberta Hay elaborado una carta abierta que leo no 1º de maio que ha sido lida en el 1º de maio 1976 em 76 já separado para convocar para que fosse preparado um congresso nacional de todos os sindicatos proponendo um congresso nacional de todos os sindicatos com trabalhadores eleitos a partir das empresas a partir de delegados eleitos a partir de las empresas para constituir una verdadera central única para constituir una central única con direitos de tendencia con el derecho de tendencia esta carta aberta reuniu a adesão de muitos sindicatos 46 sindicatos esta carta abierta hay recorrido la adesión de cerca de 46 sindicatos eu não me esqueço no meu ouvido de um pormenor interessante de um detalle importante interessante depois de o presidente do sindicato da banca ter lido este desafio público ter feito este desafio público no dia seguinte as manchetes dos jornais eram esta proposta al dia seguinte las manchetes de los periódicos contenían esta propuesta Mário Soares chamou-me ao gabinete dele e me perguntou com os jornais na mão o que é que aquilo significava e hai perguntado com los periódicos na mano lo que significava o que é que eu queria com aquela posição da banca que queria eu com aquela posição tomada por la banca eu disse que aquela posição não era a minha posição era a posição dos trabalhadores da banca he respondido que não era a minha posição mas de os trabalhadores da banca com a qual eu estava de acordo e com quem eu tinha discutido obviamente com a qual estava de acordo e com quem havia discutido naturalmente ele ele disse ele disse que a unidade não existia porque ele não queria mais dicho que la unidad no existia e no la queria se ele quisesse a unidad para ele a fazia no instante se quisera la unidad la haria de seguida bastava pegar no telefono le bastava correr el teléfono e telefonar aos seus amigos do PC e llamar a sus amigos del Partido Comunista a conversa ficou aqui é uma conversa privada la charla se hay quedado aquí es una conversa privada depois foi todo o processo que levou a expulsão foi o congresso do PS todo que acontecia e expulsão dos militantes e o desmantelamento da comissão de trabalho do PS e o desmantelamento de la comissão de trabalho do PS então da UGT com novos dirigentes da carta aberta han constituído o processo de criação da UGT a partir da carta aberta mas sem a direcção da comissão de trabalho anterior sin la direcção de comissão de trabalho de antes UGT cujas consequências cuja prática política foi inauguração dos pactos sociais UGT de que la prática política ha sido la criação de los pactos sociales a integração de um conselho que foi constituído de concertação social com os patrões e o reverbo e seguida la constituição de un conselho de concertación social integrando los patrones e com todo o desenvolvimento de acontecimentos que tem sentido todos o desarrollo de los acontecimentos de la de división obviamente que este processo no vem apenas do PS este processo no viene apenas del Partido Socialista os militantes do Partido Comunista não gostarão de ouvir esta apreciação los militantes del Partido Comunista nos gostará de ouvir esta apreciação mas a responsabilidade da Constituição do UGT não decorre apenas da política de responsabilidad de la Constituição de la UGT no decorre apenas de la política del Partido Socialista pero combinada eu gostaria só Carmelinda de añadir que la Constituição de la UGT se ha hecho con esta nova gente integrando dirigentes del Partido Social Demócrata que era la direita portuguesa Isabel Bueno, eu creo que que vamos a ir cerrando ¿Quieres hablar otra vez? Espérate que cierre ya cierras tú ¿No? Sí Bueno, era no sé si quiere Ángel hablar algo también y si no lo único pues agradecer a Carmelinda y a Aires el esfuerzo que han hecho que perdonéis los problemas que hemos tenido con las conexiones pues porque todo esto es nuevo para nosotros y que si la cosa va bien pues espero que nos veamos otra vez quítanos el micro a todos Ana para que le podamos dar un aplauso a Aires y a Carmelinda Viva 25 de abril Viva Viva nos ponemos una foto nos ponemos una cámara nos hacemos si nos ponemos la cámara los que no lo tienen nos hacemos una foto y así ya vemos en qué situación estáis todos hombre hola 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 bueno vamos a hacer cualquiera esta es una parte como no entran todos en una vamos a ver la otra bueno hay gente que tiene dificultades también para ponerse la cámara pero bueno que cuidaros todos y seguimos en contacto mandaremos un resumen de la charla haremos una transcripción de las intervenciones ¿de acuerdo? de acuerdo muchas gracias salud un abrazo gracias